Música Amigos y amigas seguimos aquí en escena CB24 y en este bloque nos movemos al mundo de la música porque la banda costarricense Avenida Tica está debutando en la industria musical con su nuevo tema Te Invito a Tiquicia, un sencillo dedicado a Costa Rica Música El país más feliz de todo el área Gringos y chinos y turistas les encantan La letra R nos encanta arrastrarla y dando direcciones vamos a enredarla Todos mis chicos trabajando, pero también estamos gozando No me moleste que estoy trabajando, pero también estamos gozando Te invitamos a la Tiquicia, lo que quieras vas a encontrar Y para conversar sobre este nuevo estreno musical me encuentro con Félix Córdoba, vocalista de la banda Bienvenido Félix a escena CB24 Muchas gracias Victoria, al gusto mío, totalmente emocionado de estar aquí en este programa y en este canal de tanto renombre y como vos lo estás diciendo promocionando un tema tan autóctono, tan bonito, con mucha letra y mucho movimiento Acabamos de ver una parte de este nuevo tema musical con el cual Avenida Tica está debutando y se está lanzando a esta industria musical Un tema totalmente dedicado a Costa Rica en este mes también de la independencia En este mes patrio y de hecho esa es la técnica, lo estamos promocionando en este momento que va a tener mucho, o sea se puede manejar muy bien podemos decir Todo el país está de fiesta, todo el mundo está contento, está orgulloso de lo que son nuestras raíces, tenemos muy buenas metas podemos decir o expectativas para esta canción y para este tema Fuera de cámara me comentabas que este video no es el video oficial sino es el video con el cual quieren promocionar este tema y por así decirlo es el lyric video o el video en letra sin embargo muy pronto tengo entendido que vamos a poder disfrutar del video oficial donde sin duda vamos a poder ver todas las bellezas de Costa Rica como lo dice el tema En efecto, en efecto, sí este es como que el video para promocionar el principio en sí del tema pero ya estamos trabajando en lo que es un guión, ya tenemos las locaciones escogidas ya tenemos también los escenarios, la información que se va a poner que va muy ligado a lo que es la letra, a lo que es la canción Este video que estamos viendo aquí ahorita en pantalla ¿Dónde lo grabaron? ¿Cómo fue la producción? ¿Cuánto tiempo duraron grabándolo? Bueno, el tema en sí, la canción terminó de ser grabada, duró como un mes la producción de la canción Después de eso pasamos a lo que es la producción del video Eso se filmó aproximadamente dos días Se grabó en una sala de ensayo, en varios lugares tipo estudio prácticamente Se utilizó dos cámaras a la hora de grabación de lo que fue la filmación Bueno, y prácticamente también, como vos ves, tenemos impregnado lo que es el movimiento a través de la banda, los integrantes, los instrumentos para no perder lo que es la fiesta Te invito a Tiquicia, es un tema que mezcla charanga, merengue, mambo, escape Muchas influencias musicales ¿Así se denominan ustedes Avenida Tica con este montón de influencias musicales en sus canciones? De hecho, esa es la línea que manejamos Efectivamente, no hay un límite, por decirlo así Mezclamos lo que sea Lo que líricamente en el estudio nos digan Mira, sí, suena bonito Queremos imponer, por decir así, una marca que a todo el mundo le guste Y sí, vos puedes ver el movimiento que tiene Cómo la gente apenas escucha el ritmito empieza a moverse, etc Esa es la línea que queremos manejar No hay un límite en cuanto musicalmente hablando Esta canción la vamos a poder disfrutar en su primer disco Bueno, en un disco que se aproxima muy pronto Que tengo entendido que lo vamos a poder disfrutar a finales de este año A finales de diciembre Hablemos sobre esta nueva producción discográfica Que Avenida Tica va a lanzar muy pronto Tiene una copilación de 10 a 12 temas Una línea muy similar a esta canción De hecho, hay unos temas ahí que le tenemos mucha fe Por ejemplo, está lo que es vocabulario chonete Que habla sobre la forma en que habla el tico Está también tico que se respeta Que habla sobre la idiosincrasia del tico Como lo dice el tema Hay otro tema que se llama lagarto Que es una cumbia muy sabrosa Bueno, es la misma línea que estamos manejando Se está grabando en el estudio del reconocido productor Alex Orozco En Damix Ahí se está grabando y se está masterizando en el área de Miami Las expectativas son muy grandes definitivamente Y estamos corriendo Porque ya casi es diciembre Hablemos sobre Avenida Tica Es una banda que se formó hace aproximadamente dos años Tienen cinco integrantes Cuatro de ellos son costarricenses Uno nicaragüense ¿Cómo es trabajar en grupo? ¿Cómo se formó este grupo costarricense Avenida Tica? Bueno, cada uno tiene un pasado musical Si es la forma en que le puedo llamar Por ejemplo, mi persona Yo comencé cantando en lo que es el área gospel La música gospel Después pasé a música urbana Y ahora soy de mente muy abierta Estoy incursionando en lo que es Mezcla en este español En lo que es la charanga Mi compañero y socio Alan También tiene un buen pasado musical Él siempre ha estudiado lo que es la batería Él es el que pone el ritmo Prácticamente el que nos guía a todos También mi compañero Edward Él es profesor de música Tiene su propio estudio Y no puedo dejar de mencionar tampoco A mi compañero Jorge Que él básicamente maneja lo que es la logística Es el bajista Bueno, realmente somos un grupo muy unido Como toda banda Tenemos que ponernos muy de acuerdo para cada cosa Porque todo el mundo maneja horarios Todo el mundo maneja diferentes gustos Pero aquí, esa es la magia por decirlo así Todos cantamos además En lo que es la banda Son dos años de muchas prácticas De eventos que hemos manejado más que todo De manera privada Pero ya, llegó el momento de salir Y manejarlo de una forma profesional Planes a futuro En noviembre la audiencia costarricense Va a poder disfrutar de un evento Sumamente importante para ustedes Porque va a ser ya el evento debut Donde se lanzan como una banda Estamos muy emocionados Expectativas inmensas Eso va a ser el 16 de noviembre Es correcto Aquí en San José En un lugar muy grande Es lo que puedo ir diciendo de una vez Van a haber muchos medios Nos estamos preparando de manera muy profesional Para que el show y la información que demos Pues el producto que demos Le guste mucho a la gente Ahora nos estamos enfocando De hecho En ese evento Si en duda alguna va a ser una noche para bailar Gozar Desconectarse Y disfrutar Del mambo La charanga El merengue Y el montón de ritmos Que ustedes como banda mezclan Usted está invitada De hecho Victoria Ahí estaré Y queremos verla bailando Ahí estaré bailando Eso es hecho Redes sociales Donde la audiencia costarricense Y centroamericana Puede encontrar Todos los detalles De los próximos conciertos Eventos De la banda Avenida Tica 506 En Facebook También en lo que es Nuestro canal de Youtube También en Snapchat Y bueno Prácticamente en todo Lo que es internet Ahí nos pueden localizar De esa forma Avenida Tica 506 Avenida Tica 506 Ya todos lo saben Donde pueden localizar Esta banda costarricense Félix De verdad Muchísimas gracias Por tu tiempo Por darnos todos estos detalles Y sin duda Espero que Este sencillo Y todos los próximos Que se aproximan Sean todo un éxito Hombre Pura vida Pura vida CD24 Pura vida Escena Porque te invitamos Algo así Ya tú sabes Cómo es Así que De verdad Muchísimas gracias Félix Y conversábamos Con Félix Córdoba Vocalista De la banda Avenida Tica Quien nos hablaba Sobre el nuevo estreno Musical Te invito a Tiquicia Un tema Dedicado 100% A Costa Rica Vamos a una pausa comercial Y ya regresamos Con más El festival Los toros y palmares Todos a gozar Que me dice Mae Vamos pa' la calle Cual es la que hay Los chicos Somos tuanis Que me dice Mae Cual es la que hay Los chicos Somos bien tuanis Y ahora seguimos Trabajando Pero también Estamos gozando No me molesten Que estoy trabajando Pero también Estamos gozando Te invitamos A la Tiquicia Lo que quieras Vas a encontrar Y nos llama En la oscura vida Cualquier cosa Puede pasar